Aquí estamos en el partido donde Victoria tenía que anotar tres para ir a penales, tenía que anotar cuatro para dejar al maratón, pero no pudo, Victoria solamente anotó uno y le anotaron también, pero es que el maratón se vino a tirar. Todos prácticamente los jugadores, solo eran lesiones, solo eran golpes, solo eran agua, no creo, no creo sinceramente que el rival que tenga el maratón, y este casi es olímpico. Ah, es que no entró, yo creía que ese había sido gol. No, 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 lo celebraron, muchos lo celebraron aquí del gol, y la tuvo también en el maratón, tuvo grandes oportunidades, pero es un gran portero este. Mira esta jugada, era para pegarle desde que llegó, es penal. Es penal. ¿Verdad que es penal? Sí, es que levanta el brazo, salta con el brazo para arriba. Exactamente. De forma antinatural. Y comienza a ilusionar a los aficionados del club deportivo, Victoria necesitaba aquí dos más. Mira esta también como la pierde. Como la pierde, dejaron muchos, muchos espacios la parte defensiva del club deportivo, Victoria. Es penal, este acababa de ingresar, ¿verdad? Sí. Acababa de ingresar, va a cometer el lanzamiento de penal, pero ya era tarde prácticamente, ya era tarde, ya Victoria no podía hacer absolutamente nada. El primer partido allá en la capital industrial, en San Pedro Sula, los goles que le anotaron fueron latidarios para dejarlo afuera de él mismo. Después tuvo otras oportunidades, y aquí no hay posición prohibida. No hay posición prohibida. Pero vamos a la capital de la República, donde el ciclón azul Motagua recibía a los rojos y ya están los jugadores. Sí. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia se vio? Le tapó toda flecha. A todo, 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 completamente todo. Y aquí está otra. Aquí está otra. Ahí pega el tubo. ¡Uh! Qué buen nivel la anda flecha, ¿eh? Es buen jugador. Es buen jugador que le puede ayudar mucho para el próximo torneo. Sí mantiene este equipo y también con la inclusión de los nuevos valores en el club deportivo Vida, los nuevos jóvenes que han llegado y que prácticamente han rendido. Miren, las oportunidades que tenía otra que tuvo, esta que tuvo también el Motagua, ahí dentro del área, que si un poquito más hacia adelante le pita al lanzamiento de penal. Cerquita, inteligente, lo tuvo que hacer la zancadilla para el lanzamiento libre. Lo tuvo también el club deportivo Motagua, como lo tuvieron los rojos cocoteros de El Vida. Así es que los dos equipos fuera de la siguiente.